¡Hey! ¿Qué onda? Soy Raiza Rebeles. Y yo soy Jera Bendaño. Y bienvenidos una vez más a... ¡El Popcast! Hoy tenemos un tema del que todo el mundo está hablando. Así es. Y les vamos a confesar que empezamos originalmente en casi ceros, por no decirles que ceros. Pero Reni, mi hermana y mejor amiga de Jera, insistió e insistió. La hubiéramos invitado a que ella hablara. Sí, es cierto. Ella estaba bien enterada de todo esto. Sí, es cierto. La hubiéramos invitado, se nos fue la onda. Si esto continúa y hacemos segunda parte, que hoy hay que hacer segunda parte de lo de Gypsy Rose. Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Ya ni las reconozco con su cara. ¿Qué? Pero, o sea, si a la siguiente tocará invitar a Reni, porque ella fuera que estaba aquí. Hablen de esto en el Popcast, hablen de esto en el Popcast. Y bueno, aquí está. Y esto es de el drama, de la pelea, de la situación actual, entre dos personalidades de la industria así gigantescas. Una siendo Drake y el otro siendo Kendrick Lamar. Y Neblina también viene, ella está interesada. Ella dice, yo quiero saber. A mí también me gusta el rap. Neblina está de que yo quiero saber, quiero saber todo el chisme. Pero es que, o sea, me encanta que... Ay, perdón, te interrumpí. No, 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 adelante. Ah, no, iba a decir nada más que Neblina es la más chismosa, porque por eso siempre quiero estar aquí escuchando todo esto. Es que yo iba a decir que me da risa como, o sea, bueno, parte de toda esta como controversia o chisme tiene cosas tan como ridículas, tal vez como, por ejemplo, cirugías que ya estaremos hablando. Pero luego, por otro lado, tiene cosas muy fuertes. Sí, claro. Entonces está como muy intenso todo. Sí, entonces seguramente ya han visto en redes esto, porque ha sido tendencia por muchos, muchos días. Y pues bueno, como les digo, están peleándose dos pesos pesados de la industria. Drake, obviamente con un éxito tremendo comercial. Y Kendrick Lamar, que no solamente tiene un éxito comercial gigantesco, sino también el respeto de la gente como escritor. Entonces, pues bueno, se están ahorita peleando. Y no teníamos nada de contexto. O sea, yo ni siquiera sabía que ellos tenían un pleito. Yo me enteré por Rennie. Yo también. Y creo que porque es que Carlos es muy, muy, muy fan. No sé si de Kendrick Lamar, creo. Ok. Entonces sé que Carlos es muy fan de Eminem. Y creo que también le gusta mucho la música de Kendrick Lamar. O sea, le gusta el rap, entonces. La verdad, no sé si le gusta el rap o si solamente le gusta Eminem y Kendrick Lamar, pero tal vez sí. Pero entonces siento que pues de ahí se fueron enterando ellos. Yo la verdad no tenía idea. Fíjate que igual siento que Renata pudo haber llegado a ella, porque de alguna manera Taylor Swift también fue como mencionada o involucrada en este drama. Y no nada más ella, hasta su productor Jack Antonov. Pero bueno, ya estaremos hablando de todo eso. Pues sí. Pero entonces creo que por eso pudo haber llegado a ella y a nosotros no. Sí, muy probablemente. Entonces, bueno, esta va a ser como la versión resumida, la versión explicada y simplificada para aquellos que tal vez no sepan mucho de qué está ocurriendo. Dicen, estoy viendo todo este drama, pero hay tanta información que quiero que mis amigos más personales, Jera y Rai, me expliquen. Entonces, pues bueno, siéntense y prepárense, porque bueno, hay muchísimo de qué hablar. Porque para empezar, esta pelea se remonta a hace 500 años. Y bueno, a ver, pues ¿por dónde empezar? Estuvimos haciendo nuestro research, como siempre. Y yo la verdad me sorprendí bastante. Creo que todo esto podríamos decir que inicia como por el 2011, digamos. Pues sí, no, porque es la primera vez que ellos colaboran. Este Kendrick Lamar aparece en el álbum de Drake Take Care, que es del 2011. Ajá, sí, sí. Y entonces aparece ahí como él colaborando con él. Y después, en el 2012, en el álbum de Kendrick Lamar, ahora aparece este Drake colaborando con él. Claro, es que en un inicio pareciera que Drake era fan de Kendrick Lamar. Él había visto su trabajo y le parecía muy bueno. Y para este punto Drake ya estaba establecido. Porque también recordemos que Drake no inició su carrera en ceros, digamos. Sí. Él ya había sido actor, él es canadiense, y había sido actor en una serie muy exitosa que se llamaba Degrassi. Sí. Entonces, Drake no inicia de cero, ya inicia siendo conocido. Así que pues para el 2011, él pues ya está bien, ¿no? O sea, ya está establecido. Kendrick todavía estaba peleando por tener su nombre. Y comentan que el siguiente álbum de Kendrick se lo enseñó por primera vez a Drake. Y que a Drake le pareció muy bueno. Entonces, empiezan esta linda amistad. Sí. Este compañero. Los colaboradores. Y hasta Drake lo invita en su tour. Sí. Que incluso varios años después, es a Kendrick y a A$AP Rocky, ¿no? Si no me equivoco. Y según Drake, años después, como que el equipo de Drake y la disquera decían de que no, ¿cómo los vas a llevar? Y que él peleó por llevarlos para tratar de ayudar a establecer sus nombres. Allegedly. Supuestamente. Supuestamente. Según lo que dice Drake. Pero bueno, todo aquí, lindo, risas, toda la cosa. Pero siento que no duró tanto. No, luego luego se le pelearon. Porque Take Care es 2011. Luego la parte... Drake con Kendrick en su álbum, el de Good Kid, Mad City, es 2012. Y para el 2013, ya empieza la pelea. Sí. Con la colaboración que tiene Kendrick y Big Sean en la canción Control. Y aquí es donde empieza... ¿Cómo empieza? Empieza a hablar Kendrick sobre que él es muy bueno haciendo el rap. Y se compara con personas como Eminem, como Andre 3000. Y empieza también a echarle a otros raperos. O sea, como si fueran menos que él, ¿no? Ajá. Entre ellos estaba Mac Miller. Sí. Estaba J. Cole. Sí. Y estaba Drake. Así es. Y tú dices, oye, pues no eran amigos. ¿Qué pasó? Pues yo creo que en ese ratito que estuvieron conviviendo, yo siento que Kendrick lo veía tal vez como una especie de intercambio de negocios, digamos. Y creo que le ha de haber caído muy mal Drake. O sea, a mí la impresión que me da es de que lo conoció. Dijo, oh. Porque después de ahí dijo, ¿sabes qué? Bye. O sea, verdaderamente siento que ni siquiera le dio la oportunidad de como no, sí. No, fue de no, ¿sabes qué? Me caes muy mal. Siento que para él lo poco que vio tuvo suficiente. Sí. Y ahora hasta me hace cuestionar, pues, ¿cómo será Drake? Y que nosotros no vemos ese lado de él. Yo también quiero saber qué pasó. Digo, no sé si porque son personas muy diferentes. O sea, en las entrevistas, por ejemplo, se ve que Drake disfruta mucho el tipo de vida extravagante, el tipo de vida con dinero. Y Kendrick comenta que estuvo lidiando con depresión por el cambio de estilo de vida. Ok. Y que no sabía si le iba a afectar su salud mental. Entonces creo que tal vez son personas muy distintas. Y, pues, a lo mejor por ahí Kendrick no se sentía identificado. Sentía que a lo mejor Drake era muy, pues, justo como que pensaba mucho en el dinero o algo. Y Kendrick no es así. No lo sé. Pero, pues, lo que sí es que lo odia. Sí. Igual yo siento que este tipo de como situaciones entre raperos creo que es muy normal en la cultura del rap, ¿no? Que se hagan diss tracks y que se echen de que a tierra el uno al otro. O sea, siento que esto es una... Es como parte de la cultura del rap. Porque viendo la respuesta de Drake ante esta canción, la de Control, donde Kendrick dice estas cosas. Drake dice como, ay, de que, pues, sí, él quiso ser ambicioso con esta canción. Pero es ambicioso igual que como muchas otras canciones. Y, o sea, dice como, pues, Kendrick nunca me va a alcanzar. De que ya ahí, en el futuro ya veremos, ¿no? Lo deja así como al aire. Y, pues, tal vez no se esperaba que Kendrick fuera a hacer lo que es ahora. No lo sé. Es que, o sea, yo estaba viendo que en varias entrevistas le estaban preguntando prácticamente todos los mencionados en la canción. O sea, por ejemplo, Liza Brock y así. Y la gente estaba como, no, súper. O sea, ¿cómo que desde el inicio Kendrick ya tenía mucho respeto de sus compañeros? Porque estaban de que, no, o sea, la verdad, súper bien. Me encantó que me mencionara. O sea, y como que todo el mundo se lo tomó bien y decían que hacía falta ese tipo de energía como competitiva, ¿no? Entonces decían, no, pues, súper bien. Pero Drake pareció sí tomárselo personal. Y mucha gente llega a comentar que les parece que Drake es demasiado sensible. Ok. Entonces, o sea, como que eso, a algunas personas les cae mal que dicen que es que dude aguanta más, ¿sabes? O sea, ni te estamos diciendo nada. Porque me habla el día que Kendrick no les dijo nada malo. Solo les dijo como, yo soy mejor que todos y ya. Ajá, yo sentí que eso es muy, muy típico en las letras de muchos raperos. O sea, que ellos se ponen así como, ay, sí, yo soy el mejor. Ajá. Y los demás no. Pero no era un ataque como personal. Claro, ajá. Entonces, creo que a Kendrick le pareció mal justo que Drake se lo tomara personal y le cayó más gordo de lo que claramente ya le caía. Porque, pues bueno, este, después del 2013 jamás volvieron a colaborar, jamás. Este, ahora Kendrick Lamar en el 2013 ya le empieza a ir súper bien. Sí. O sea, realmente espero poco del 2011 que fue como esta primera oportunidad en el mainstream con Drake al 2013 ya empezar con todas, con todo su éxito. Sí. Porque, por ejemplo, recibe el reconocimiento de MTV, de Hotter MC. Este, gana también premios como mejor artista del hip hop. Este, y pues bueno, el problema es que Drake también está como en la contienda. Y mucha gente se preguntaba si como que tal vez esto se originó de una rivalidad de ver si quién es el mejor. Ok. Pero, pues no creo, porque es que realmente siento que simplemente a Kendrick le cayó muy mal Drake, ¿saben? Sí. Ahora, entonces, este, ahora sí empiezan los golpes, ¿no? Que alguien le tira a alguien y como que alguien más le tira a alguien. Recientemente surge que un comentarista de la época dice que en el 2013 justo él llega a entrevistar a Drake y que Drake se fue con todo contra Kendrick Lamar. Ok. Pero que el publicista de Drake dijo que no saliera eso al aire. Ajá, entonces este, no recuerdo el nombre del comentarista de ese momento, dijo todo lo voy a revelar en mi libro. Entonces también fue como un gancho publicitario, por eso mucha gente dice que no nos lo vamos a tomar como sí, sí. Pero siento que tal vez también el hecho de que Drake fuera y siga siendo muy cuidadoso con sus palabras hacia Kendrick Lamar públicamente, pues a lo mejor por otro lado no está siendo tan honesto. Porque también Kendrick muchas veces en sus canciones dice como de que no me estés diciendo como de que hay como falsa cortesía, ¿sabes? Ok. Entonces a lo mejor, pues como también tienen contacto con personas del medio similares. Sí. Es de que, no, pues que algún productor o algún mismo de compañero con el que también hayan colaborado o lo que sea, digan de que dijo esto de ti, yo no sé. Claro. Porque Drake... Sí, porque colaboran con productores y con, o sea, colaboran entre muchos de ellos y probablemente entre ellos mismos, pues sepan muchas cosas que uno no sabe. En la industria todos se conocen, eso es lo que a mí me parece. Yo a mí me sorprendió que lo vamos a ir viendo como, no, que un productor que trabajó con Drake ahora se fue del lado de Kendrick y yo así de, ¿no hay lealtad aquí o qué está pasando? Pues bueno, Drake llega a decir, Drake llega a decir en una entrevista que le parece que Kendrick tuvo un gran primer álbum, pero que como que le tocaba ver, a ver si podía volver a hacer algo tan bueno, ¿no? Ok. Pero pues, en el 2013 igual, Kendrick Lamar gana todos los premios habidos y por haber, y en el verso de unas canciones justo dice que le parece que Drake es muy sensible. Sí. Ahora, luego Drake en Byte Magazine dice que él, básicamente lo que dice es que sabe que Kendrick tiene hambre y que va a hacer lo que tenga que hacer, pero se posiciona como un, yo estoy por encima de él, o sea, es un, al final del día yo tengo demasiado éxito. Es que hay que tomar en cuenta que Drake por muchísimos años era el rapero número uno, o sea, en las listas de popularidad, él siempre estaba en el número uno y nadie lograba vender como él, o sea, o estar también en los tops como él. Hay que reconocer que Drake, sí, comercialmente es súper, mega, ultra exitoso. No, claro. Entonces, entiendo su mentalidad de yo estoy por encima. Sí. Pero pues comercialmente, ¿verdad? Sí, claro, o sea, hasta la fecha Drake saca algo y casi siempre está de que en el top, todo, o sea, entonces sí tiene muchísimo éxito y él trata de dar a entender en esas entrevistas que si él menciona a Kendrick es como un favor, digamos, lo está dando a conocer. Claro, le está dando publicidad. Exacto. Sí. Eh, y dice que Kendrick lo está como picando, estoy parafraseando, pero sí dice como que es que él está tratando de encontrarme, pero que yo no voy a morder esa carnada, o sea, yo no voy a caer, yo no voy a ceder, no voy a caer ante provocaciones, y eso es lo que le comenta la Vibe Magazine en esos tiempos. Y luego, en los Grammys, este, del ya 2014, porque esto fue del 2013, McElmore gana el premio al mejor álbum hip hop, me parece, y le gana a Kendrick Lamar, y pues yo nunca había prestado atención al triunfo de McElmore, porque como que hace cara de, de como, de que no, yo no. Y como que se quiere ir rápido al escenario, la verdad, está de, como cuando Billy ganó, y que fue como, yo no me lo merezco. Justo así, pero no lo dijo en ese momento, lo que sí hizo fue que le mandó un mensaje a Kendrick Lamar, y le dice que, básicamente, que debió de haber ganado Kendrick, y que le robaron, y enseña el mensaje en redes, como, espérenme, yo también lo creo, defendiéndose. Y pues, ahora, Drake, para Rolling Stone, dice, mmm, eso no me pareció. Drake dice, ganaste, ¿por qué postear tus mensajes? O sea, a Drake le pareció que era falso hacer eso, ¿saben? O sea, le pareció como... Como que quería quedar bien, tal vez, nada más públicamente. Ajá, dice, si sientes que no lo merecías, acepta el premio, ve y haz mejor música. Luego dice que, esto se sintió como barato, ¿crees que esas personas te dían a ti un homenaje si te hubieran ganado? Y entonces, eso es lo que dice Drake, y luego también comenta, dice, que para el caso, también mandarle solo un mensaje a Kendrick Lamar, le parece mal, porque, pues, le ganó a todos, y que entonces todos merecían mensaje. Ajá, entonces, eso dijo Drake. Eh, pero, eh, fuera de eso, Kendrick en cada entrevista, porque me puse a ver varias, está diciendo como, no, es que Drake no está en mi nivel, es que Drake no está en mi nivel, verdaderamente yo no me veo yendo, o sea, estando como en un duelo contra Drake, porque, pues, no, o sea, no estamos en mi nivel. Ahora, en el 2015, Kendrick saca tu pimpa butterfly, y al parecer, él ya sabía algo que se revela después, porque hace alusiones a alguien que utiliza un escritor fantasma. Ahora, ¿qué es un escritor fantasma? Un escritor fantasma está en muchas cosas, está en la industria de los libros, está en la industria musical, y es básicamente una persona que escribe para alguien más a sabiendas de que su nombre no va a estar involucrado, ¿ok? O sea, que la otra persona va a recibir todo el crédito por esto. Ustedes se preguntarán, ¿por qué si eres escritor harías esto? Por dinero. O sea, porque, ¿cuántas personas nos conocemos de la industria musical que llevan ahí 200 años, y dicen de que es que yo pelé mucho, yo lo intenté, yo saqué mi propio álbum y flopeó, no sé. O sea, hay muchas formas o razones por las cuales pueden oírte bien en cualquier industria. Entonces dices de que, bueno, pero al final del día, esto es para lo que soy bueno, y pues prefiero recibir mi dinero, prefiero recibir pues mi pago por esto, y ni modo, o sea, yo sigo trabajando. ¿Tú sabes? O sea, ahorita me entró la duda, pero no sé si sepas esto. Cuando un escritor fantasma participa en una canción y la canción se vuelve un mega éxito, ¿esta persona recibe regalías de todo el éxito que tuvo esta canción? Porque sé que hay muchos escritores que viven de los éxitos que hicieron, pero cuando sí están acreditados, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo que Sia dijo que había hecho, ay, no me acuerdo cuántos millones de la canción Diamond de Rihanna. A su mecha. Dijo, con esa canción me compré de que tal mansión. Este, entonces, sé que ella, por ejemplo, escribe muchas canciones, pero me queda la duda de si un ghostwriter también lo recibirá o... Fíjate que la verdad no tengo idea, este, porque es que siento que, siento que un ghostwriter... Como que aceptas el pago y ya, ¿no? Siento yo. Sí, pero luego también tendrías que comprarle su silencio, ¿no? ¿O no? Pues sí. Es que no sé. Como que va a haber un contrato. No sé, tipo, este ya es otro tema, pero me entró ahorita la duda. No, pero ¿sabes qué? Estaría interesante hacer un episodio del podcast sobre ghostwriting. Sí. Creo que estaría muy interesante. Pues podríamos hacer un episodio de... Deberíamos hacer un episodio de eso. Estaría interesante. Total, este Kendrick dice como de que alguien que usa ghostwriter. Y luego, ¡zas! Este, empieza a salir que Drake utiliza ghostwriter. Y ahora, yo vi el video de un creador que estaba explicando justo también esto de lo del drama y todo, pero él era fan de Drake. Ok. Y él estaba diciendo que para él fue muy duro aceptar esto, que al principio no lo quería. Se le cayó el ídolo. Sí, tal cual. O sea, que le parecía que Drake escribía muy bien y que todavía hasta la fecha escucha su música, pero ya la ve de manera diferente. Y que encima de todo, cada vez que escucha como una buena frase, dice que me gusta, pero será Drake. Ajá, y sí, es que te quita mucha credibilidad porque ser rapero es como tú escribes tus bars y todo eso, ¿no? Ajá, claro. Entonces, lo he visto con... Me acuerdo también que le sacaron ese como chisme o rumor a Nicki Minaj también. Ah, no. Nicki escribe, ¿no? Ajá, según yo sí escribe. Pero no me acuerdo, creo que fue Cardi B o no recuerdo quién colaboró con ella en una canción. Y luego ya es que se pelearon. Sí. Y ella de que, pero tú usas Ghost Riders y no sé qué. Sí, pues sí, según yo, yo he escuchado que Cardi B es a la que la acusan de usar Ghost Riders. Sí, sí, sí. Ella yo sé. Es más, ella según yo hasta admite que muchas veces no escribe sus canciones. Sí. Y Nicki Minaj, sí. Sí, hasta donde yo sé, Nicki escribe. Sí. Eso es lo que Nicki se escribe sus canciones y es como un gran orgullo para ella porque, pues, al final del día es su negocio, ¿sabes? Sí, es donde soy yo. Este, todos ellos son escritores. Entonces, pues, bueno, él ya lo sabía, pero no dijo nombres. Hasta que después justo exponen a Drake y muestran, pues, digamos, los demos y las líneas son las mismas. Ay, no. Entonces, todos dicen que, oh, Kendrick ya lo sabía porque hizo alusión a esto en su canción. Sí. Entonces, como que Kendrick ya se había enterado del chisme desde antes. Ahora. Creo que ahorita decimos, seguramente ellos saben mil cosas de todos ellos. Sí, claro. Este, y bueno, igual como quiera a Drake le está yendo súper bien. ¿Verdad? Porque en estos años sale Hotline Bling, tiene un montón de éxitos y colapsos, pero igual To Pimp a Butterfly de Kendrick gana el Grammy. Ahora sí. Y en el 2016 Drake se vuelve gigantesco. Algunas de sus canciones súper top, digo, entre muchos, es por ejemplo la de One Dance. Ay, claro. A mí me gusta mucho esa canción. Este, y luego también ese año sale Work con Rihanna. Ok. Eso fue gigantesco también. Y bueno, entre un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Que le fueron bien, pero esos son como dos highlights, ¿verdad? Y en el álbum que saca Drake en el 2017, que se llama More Life. Sí. El, este es un álbum tranqui, o sea, realmente no menciona ni una vez a Kendrick Lamar. Tomen en cuenta que a lo largo del tiempo, o sea, ahorita ya estamos hablando del 2017. Desde el 2013, sí se habían estado aventando indirectas. La verdad, los dos. O sea, los dos sí estaban como de que una línea aquí, una línea allá. Kendrick con un poquito más de como punch. Sí, agresividad. Ajá, un poquito más como tratando de... Más directo también, un poquito. Sí, Drake, yo no sé si por lo mismo de como que quería no darle promo a Kendrick Lamar, no sé, o sea, lo hacía, pero luego como que no, o sea, como que no se comprometía a la idea. Porque también Drake en algunas entrevistas llega a decir que a él se le hacía raro esto antes, que Kendrick le escribiera ese tipo de cosas y luego cuando se veían era de que todo amor. O sea, como, pues es que, o sea, él me escribe esto y luego nos vemos y es de que, no, qué bien, qué felicidad. Yo siento que Drake como que al principio se lo estaba tomando muy personal, pero no quería como que llegar full on a esto. Pero bueno, ya a lo largo del tiempo ya estaban tire y tire y tire. Aquí Drake no dice nada, él dice como ya. Ahorita que mencionas este álbum de Drake que salió en el 2017, también quiero mencionar el álbum de Kendrick Lamar, Damn, que salió en el 2017 también. Porque, bueno, aquí como estábamos hablando de que Drake tiene como todo este éxito, súper mega comercial, no hay nadie que le llegue, al menos también en ese punto nadie le llega. Pero Kendrick saca este álbum de él y en el 2018 le dan el Pulitzer y es el primer artista hip hop en ganar un Pulitzer. O bueno, rapero también, es el primer rapero en ganar. Entonces, tal vez Kendrick Lamar, a pesar que sí tiene mucho éxito comercial, no le llega en ese nivel a Drake, pero en cuanto a su arte y sus letras y sus raps, él es como que pues más tomado en serio, ¿no? Ganó Grammys ese álbum, les digo, ganó el Pulitzer en la categoría de música. Entonces, pues sí le da como un prestigio a él que Drake no tiene. Sí, eso yo también lo había escuchado porque me puse a ver, digamos, como reflexiones de esto, de gente que sí sabe de música. Porque a mí me gusta escuchar música, pero yo no diría que sé de música, ¿verdad? Sí. Y mucha gente llegaba a la misma conclusión diciendo que Kendrick siempre tendría, o bueno, hasta este punto tiene lo que Drake siempre ha buscado, que es el respeto por lo que hace. O sea, que Kendrick justo es tomado en serio por lo que hace y aunque Drake tiene todo este éxito, le cuesta trabajo que lo tomen en cuenta como de que es que lo hace muy bien. Y creo que igual también va de la mano cuando eres un artista así de grande, ¿sabes? O sea, creo que es muy difícil que te consideren muy bueno en lo que haces y al mismo tiempo tengas como que todo este éxito mainstream, porque siento que también tienes que a veces, a veces, en ocasiones, sacrificar ciertas cosas para llegar al general public, ¿sabes? O sea, siento que, por ejemplo, si haces un muy buen álbum pop, dices que es que bueno, hay que sacrificar ciertas cosas para que sea pegadiza la canción y que cualquiera la cante y así. Entonces, siento que llegar a este nivel de éxito que tiene Drake, sí hay que sacrificar ciertas cosas por el arte. Aunque algo que hasta la fecha Kendrick le llega a criticar, digamos, es que siente que Drake es muy superficial. O sea, que, por ejemplo, no se mete en situaciones políticas, no se mete en como causas sociales y que siente que sí podrías hacer un balance de ambas. Sí. Que Kendrick lo ha hecho. O sea, que Kendrick sí habla mucho sobre problemas sociales y situaciones y que aún así alcanza éxito comercial y gana premios y toda la cosa. Entonces, es algo que critica Kendrick. Sí, porque hasta estuvo, por ejemplo, en el soundtrack de Black Panther, ¿sabes? O sea, entonces sí también tiene este lado como un poco más comercial, pero sí también tiene su lado como más activista. Sí, ajá. Entonces, o sea, la verdad es que está complicado, está complicado. Bueno, también Kendrick está en Bad Blood de Taylor Swift. Y también tiene una colaboración con Maroon 5. ¿Ah, en serio? Sí, porque este Drake se lo critica en una de las canciones. ¿Cuál canción tiene como Maroon 5? No me acuerdo. No quiero saber. No, no, no. Ah, ok. Home, home, home. Bueno, pues justo. No quiero saber si es Kendrick Lamar. O sea, Kendrick Lamar justo sí ha llegado al mainstream y al mismo tiempo hace todo este rollo social, ¿verdad? Entonces, pues bueno, está complicado. Yo la verdad lloraría si me estuvieran diciendo todas estas cosas. Sí. Este, muy difícil. Pero bueno. Bueno, ahora, eh, Drake, como les comento, no dice nada en el álbum del 2017. Uh-huh. Ah, pero Kendrick sí tenía algo que decir, porque en el, en ese mismo año saca un single sorpresa que se llama The Heart Part 4, o sea, El Corazón Parte 4. Y zas, otra vez contra Drake y los fans de Kendrick Lamar van al Instagram de Drake y lo llenan de número 4. Ajá. Ok. Por Kendrick Lamar, porque Kendrick sí puede que, eh. Y este, en este, espérame. Y esto porque al parecer Drake en su álbum tiene una canción donde dice que él es el mejor rapero. Entonces, Kendrick dice que qué, o sea, porque Drake estaba diciendo justo de que no, que él es el mejor y que no sé qué, Kendrick fue de, siéntate, siéntese, mi chula, porque eso no es cierto, el mejor soy yo. De cuándo acá la que trae chanclas me va a querer zapatear. Legit. Tú eres de que un dude que está ahí por el dinero, eres hueco, no tienes conciencia social en tu música y con tu plataforma podrías tener más conciencia social, porque Kendrick lo ha hecho. Eso es algo que le critica a Drake. Este, y bueno, ahora tengo un screenshot justo de una entrevista de Kendrick con Rolling Stone en donde dice eso. Adelante con las imágenes. En la entrevista dice, le preguntan por lo de los Ghost Riders y dicen de que es que tú, le dicen a Kendrick Lamar, has escrito versos, versos, has escrito versos para Dr. Dre. Y Kendrick responde, depende de en qué arena te estás poniendo, o sea, como en qué categoría tú te pones, ¿verdad? Yo me llamo a mí mismo el mejor rapero y no puedo llamarme el mejor rapero si tengo un escritor fantasma. Si estás diciendo que eres otro tipo de artista y que no te importa tanto el arte de ser el mejor rapero, está bien. Pero dice, haz buena música, sí, pero el título no va a estar ahí. Ok, o sea, a él no quiere que Drake se llame mejor rapero porque dice, ese lo soy yo. Exacto, es de que yo me llamo mejor rapero porque yo lo hago bien. Ajá, puedes decir que haces hits, que haces buena música, dilo. Ajá, o sea, lo hago increíble, pero no vengas a querer decir soy el mejor rapero. Porque esa no, esa no, mi chula, eso es lo que dijo Kendrick Lamar y yo la verdad considero que tiene razón. O sea, justo tú y yo lo estábamos hablando hace rato que entraste. Eso de la buena escritura, de la letra, de todo, es parte de todo esto, ¿sabes? Del arte de hacer rap. Exacto, es gente que tiene que tener un nivel de letra, un nivel de creatividad, un nivel de originalidad en sus letras. Musicalidad, o sea, de todo. O sea, realmente no siento que tampoco sea algo que cualquiera pueda hacer. O sea, por ejemplo, yo soy escritora, pero no me podría aventar a hacer eso, ¿sabes? O sea, sí siento que es una craft difícil. Y sí creo que por eso es que defienden los que sí escriben sus lyrics y los que sí escriben sus versos, defienden de que, oye, yo soy escritora. Porque al final del día, pues sí, o sea, de eso se trata, de escribir. O sea, creo que por, tal vez en otros géneros musicales, no necesariamente esto es lo más importante. Obviamente siempre se le da crédito a quien escribe sus letras, ¿no? O sea, por ejemplo, que pues que Taylor Swift lo hace, que Ana del Rey lo hace y así. Este, siempre se le da el crédito a quien lo haga, ¿verdad? Pero no diríamos que es como la base de lo que estás haciendo. Y aquí, digo, no sé de música, pero yo considero que es la base de lo que estás haciendo. Entonces, pues justo, no puedes venir a decir que eres el mejor en esto si, pues, hay gente que sí está escribiendo su música. Pero a ver, yo tampoco sé si Drake nunca ha escrito sus canciones, ¿sabes? O sea, tampoco puedo decir eso, no lo sé. A lo mejor para un par de beats lo usó, tal vez ya no, no sé, no sé. Pero bueno, yo estoy aquí desde alguien que está viendo el chisme por afuera. Nosotros por afuera nada más. Nosotros no tenemos nuestra harina en un costal. Ajá, no tenemos realmente opinión. Y pues sí, o sea, realmente estamos viendo como pues esto por fuera, ¿no? Ahora, en Billboard del 2018, Kendrick gana un montón de cosas también. El 2018 es cuando gana el Pulitzer, entonces. Ah, o sea, qué gran año para el Kendrick Lamar, la verdad. Pero ahora, Drake aquí empieza como que era decir que ya. Yo siento que eso le ha de haber pegado un chorro. Que Kendrick Lamar ganara un Pulitzer, el primer rapero. O sea, claro. Imagínate. O sea, sí. Siento que también justo porque creo que no se esperó tal vez que Kendrick llegara tan lejos. O sea, porque creo que al principio del problema, Drake justo se ponía como de que no, pues o sea, primero alcanza. Y luego dice, ay, sí, pudo. Ay. Se salta al calzado. Ay, no. Este. Y así, entonces, ahora, como que Drake dice que no, a ver, ya, que esto se acabe. Y justo, este, en varias entrevistas. Aquí es cuando yo digo de que me empieza a dar hasta un poquito de, me empieza a causar un poquito de gracia. Porque Drake intenta muy duro como que quedar bien con Kendrick. O sea, empieza a postear de que, ay, este, no, pues que esta foto de cuando Kendrick y yo, de que en el tour. Y luego le está dando like a comentarios de gente diciendo que deberían colaborar. Y él de que sí, like. Ay, qué ridículo también él. Y luego, en entrevistas, él llega a decir de que yo le tengo mucho respeto. O sea, como que empieza a nombrar gente que tiene respeto y dice que sí, que yo tengo respeto a Kendrick Lamar. Y que no sé qué. Este, pero pues nada. O sea, como Kendrick está que, no. A mí me caes mal y ni modo. O sea, Kendrick está que, no. Y luego hay algunos postear que se prestan como a interpretación. Porque Drake empieza como a celebrar los aniversarios de sus trabajos premios. Y justo vuelve a subir a este momento de donde él le dio la chance a Kendrick al inicio. Y hay gente que dice de que, ¿ves? O sea, él está diciendo como, mira, cómo nos queríamos. Y otros que dicen de que, ah, ah. Él está diciendo de que, sin mí no serías nada, perro. Este. De que acuérdate quién te dio la oportunidad. Ajá. O sea, puede ser cualquiera de las dos. No sé. O sea, yo la verdad me inclino a que quería hacer las paces. Porque como que en esta temporada empiezo a ver justo que él está de que, no, no. Yo lo respeto. O sea, siento que si ya quieres que todo se acabe. Yo, tal vez, creo que no. ¿Crees que si era de? Y ahorita te voy a, ahorita que lleguemos más adelante te voy a decir por qué. Ok, a ver, quiero escuchar tu teoría. En el 2020 Kendrick se desaparece. Tomen en cuenta que hasta este punto Kendrick nunca aceptó. Es que todos estábamos desaparecidos. Que todos estábamos guardados en nuestras casas. Sí, pero Drake no está desaparecido. Drake se iba ganando como siempre al parecer. O sea, este, pero bueno, Kendrick no acepta, recuerden, ni la ofrenda de paz de Drake. No acepta nada. Él está como de que, bro, me caes mal. Ay, qué bonita, mi bebé. No, hombre, o sea, Neblina. Ayer estaba bien enojada porque es que yo me fui de viaje. Sí, la abandonaste. No la abandoné porque ella estaba con su primo Shadow y Reni. Pero te escuché. Escuché las notas de voz que mandaste y bueno, eso es lo que ella. Cuando nos estabas contando algo en un grupo y se escuchaba de fondo y de fondo y de fondo. No, no he escuchado los gritos que sueltó. O sea, ella todo el rato desde que la recogí me estaba gritando porque estaba bien enojada conmigo. Y luego yo pedí cena porque no había comido en todo el día y estaba en el aeropuerto todo el día. Entonces dije que voy a pedirme cena. Entonces realmente yo dije que salgo por cena, no me tardo nada. Escucha, por favor, los gritos de Neblina a través de la puerta cuando me fui. Uy, Neblina, qué dramática. Ajá, y luego entré porque ¿qué está pasando? Y ya se quedó viendo como, ¿qué? ¿Te ibas a ir, no? ¿Me va a hablar? Vete. Ajá, está como, me va a hablar. Y yo dije, ok, me vuelvo a ir otra vez de que. Y yo de, ay, Dios. O sea, leíme tardé como seis minutos contados en lo que corrí al lobby por mi comida y volví. Y cuando volví otra vez estaba que, ah, ya volviste a mi neblina. Pero bueno, estaba muy enojada. Creo que por suerte está aquí diciendo de que. Si te vas otra vez, perra. Denme, amor. Pero bueno. Ahora. Eventualmente, Kendrick saca un proyecto nuevo. Y en un track. El track se llama Father Time. Ok. Y en este track comenta que él no entiende por qué o cómo este Kanye y Drake arreglaron sus diferencias. Yo no sabía que Kanye y Drake estaban peleados. Lo sé por esta información. Ok. Este, pero comenta que es que no entiendo. Y lo que él dice es lo siguiente. Cuando Kanye otra vez se arregló con Drake, yo estaba confundido. Creo que no soy tan maduro como pensé. Creo que tengo algunas cosas que sanar. Pero, pues, básicamente, es de... Lo odia. ¿No? Lo odia. Dice, no entiendo por qué se pueden llevar bien con él. No. Él es de... No. Ese no podría ser yo jamás. Y ahora, para este punto, Drake le está yendo también muy bien. Pero también como que empieza a ir a los conciertos de Kendrick Lamar en el público. La gente cree que eso también como... Es que depende. O sea, había algunas pruebas diciendo que no. Porque también me metí, obviamente, a X a ver qué decían las personas. Porque había mucha gente recopilando la información, ¿no? Y decían de que... No, no, no. Eso es un movimiento calculado. Quería que la prensa lo viera ahí. Y dejar mal parado al Kendrick Lamar. Porque Kendrick Lamar está que te odio, entiende. Que te odio. Yo pensaría eso también. ¿Sí? Sí. Pues, no sé. O sea, yo siento... Porque, ¿cuántas veces no dijo como que ni le quería dar atención ni nada para darle publicidad? Y de pronto está haciendo sus cosas. Bueno, tienes razón. Tienes razón. Puede ser. Y tal vez Kendrick lo conoce de esa forma. O sea, dice como que es que este dude es un falso. O sea... Es performative... ¿Cómo le da? Ahí va a decir activism. Ajá. Y él dijo que esto es activismo. Ah. Sí. Eso. Sí, eso es. No, pero sí. O sea, sí entiendo. O sea, que es como falso lo que está haciendo. Y solo quiere quedar bien con la prensa y la audiencia. Sí. Cuando, pues, en realidad, no realmente tiene intención de ser amigo de Kendrick. Este, ahora, para este punto. Ya como que Kendrick... Porque cuando se empiezan a pelear ahorita, yo no entendía de que, wow, o sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es que llegamos hasta este punto? Sí. Pero todo este tiempo, Kendrick estaba esperando que Drake le buscara pleito bien. Porque en sus canciones, muchas veces estaba como de que, hazlo, hazlo. O sea, llegué a una canción a decir como en esta película que se llama Candyman, que si dices el nombre de Candyman cinco veces, me parece, que aparece. Y él estaba como, di mi nombre. O sea, él estaba casi, casi como Beetlejuice. O sea, que di mi nombre tres veces y te... O sea, me aparezco. ¡Me aparezco! O sea, es que Kendrick... Estoy listo. O sea, yo creo que Drake tiene razón cuando dijo, siento que este me está buscando y me está piqué, piqué, piqué. Yo sí siento que Kendrick estaba buscando de que, ya, o sea, que hay que pelearnos bien. Entonces, no sé, no sé... ¿Pero por qué la fijación con Drake? ¿Será porque era como el más exitoso...? No sé si creo que ha de haber cosas personales que, de plano, no, no le... O sea, yo creo que le hicieron ruido, mucho ruido a Kendrick Lamar, porque sí creo que ahorita que ya se están peleando con todo, tiene muchas cosas para... Que ha revelado muchas cosas, sí. Ajá, entonces yo creo que hay cosas en Drake persona en sí que a Kendrick no le gusta para nada. Y creo que, pues, justo su... su arma, digamos, es su pluma, ¿sabes? Entonces, es como, pues, no se lo va a agarrar a golpes en la calle. Es de, a ver, pero... Quiere hacerlo en la manera en la que él sabe hacerlo. Justo, o sea, que sea un duelo de vamos a escribir y así ya nos vamos con todo. ¿Y no crees que tal vez Drake estaba evitando todo esto porque sabía que no iba a poder competir contra Kendrick en ese aspecto? Claro, claro. O sea, yo definitivamente creo que al final del día están en categorías completamente diferentes. Este, y creo que un Pulitzer dice bastante. O sea, es de, haz su mecha. O sea, entonces yo tendría mucho miedo. Con todo lo que ahorita vamos a ver que le ha estado diciendo Kendrick, yo ya estaría llorando. O sea, verdaderamente yo no podría aguantar. Yo empecé a ver las respuestas de Drake a todo este drama. Y primero está como, jaja, ay, esto. Yo no estaría jaja nada. O sea, yo estaría llorando por días y días y días. Pero bueno, o sea, sí siento que tal vez justo Kendrick como que quería poder tener este momento. Y pues al final del día justo su herramienta es su pluma. Entonces es de, pero hazlo, pero hazlo bien. O sea, si sí lo vamos a hacer, hazlo. Y hasta ahorita ya finalmente ya se dio esta pelea que Kendrick lleva esperándola pues más de 10 años, ¿verdad? Porque ya han peleado desde el 2013. 13, literal, sí. Y es 2024. Entonces, 11 años después de la batalla llegó. Ajá, finalmente. Ajá. Entonces, pues bueno, esto es como el contexto a todo lo que está sucediendo. Ajá, entonces. Pues sí, todo empieza con la canción First Person Shooter que salió en octubre del 2023. Este, y en esa canción seguimos con Drake siendo aparentemente buena onda con este Kendrick. Y tiene esta, esta canción es una colaboración de Drake con este J. Cole. Y ambos empiezan a discutir como su posición en la industria, ¿no? Y que pues ellos son los mejores. Y dicen, hay Big Three. Hay los tres mejores, los más grandes del rap. Son, J. Cole creo que es el que lo dice, lo dice, soy yo, Drake y Kendrick Lamar. Y entonces, pues les digo, o sea, como que ellos seguían en buen plan. O sea, no sé, Drake al menos así quería como aparentar, ¿no? Y pues este, este Kendrick no se lo toma bien. No. Porque creo que, como lo hemos destacado desde un principio, él no va a aceptar una comparación con alguien que él considere es menos que él. Entonces ahí fue donde dijo, no, honey. ¿Y qué pasa? Ahora sí, marzo 26, 2024, sale Like That, que es una canción del álbum entre Future y Metro Booming. Cabe recalcar que Metro Booming había, bueno, ahorita les cuento, pero habían tenido como ya problemas con Drake. Sí. Este, entonces, en este álbum, sorpresa de la nada, hay una canción que tiene Kendrick Lamar con ellos. Y en esta canción, él menciona, pues, varias cosas, ¿no? Él menciona que el dinero para él no es lo importante, que para él lo que le importa es el respeto. Y que eso él sí lo tiene y no otros, ¿no? Este... Que es lo que decimos, o sea, que al final del día Kendrick tiene lo que Drake... O sea, a Drake le ha costado mucho trabajo hacerse de su nombre en la industria y como probar que tiene, pues, talento. Y Kendrick no, o sea, Kendrick es muy respetado. O sea, pues, como que su trabajo habla por él. Y entonces, justo en esta canción, es donde él dice que, ¿Cuál Big Three, güey? Nada más hay uno y soy yo. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir para que te sientes así? Ya, siéntate, ridícula. Está de que ya. Dijo, escupiste y te cayó en el hocico. Shut up. Está como llevo 10 años diciendo. Sí, entonces, yo lo que quería mencionar es que tiene mucho sentido que él decidiera sacar esto en el álbum de Metro Booming con Future porque Metro Booming, cuando sacó su álbum Heroes and Villains, iba a tener esta canción que se llamaba Trance con Drake, iba a participar en la canción y él lo sacó. O sea, de alguna manera están peleados y lo excluyó, lo sacó de esa canción donde él iba a colaborar. Y aparte, hay ciertos tweets los cuales ya no pude investigar, pero que también donde está públicamente que como que no se lleva con Drake. Entonces. Fíjate que yo noté que mucha gente en la industria tiene problemas con Drake. Sí. Entonces, o sea, yo la verdad de Drake conozco sus hits. O sea, siento que nunca lo he seguido como artista. Entonces, no sé qué onda, pero siento que está peleado con todo el mundo. Sí, yo también estuve viendo como varios nombres. Es que no conozco tantos raperos. Entonces, cuando los veo de que, ah, este tiene problemas con Drake y este, digo, pues no sé quién eres, amigo. Pero, por ejemplo, me acuerdo que vi que The Weeknd. Sí. Tiene pedos con él. ¿A quién me han visto, Leon? Ajá, y yo de que, ok, este, entonces, pues sí. Y entonces, después de esta canción, que fue la de Like That, sale ahora en abril 5, Seven Minute, que es parte del mixtape de My Delete Later de J. Cole. Esta es como la respuesta de J. Cole ante la canción Like That, donde Kendrick dijo que nada más él era el mero mero, ¿no? Entonces, bueno, en esta canción, él se encarga de criticar toda la carrera de Kendrick. Dice que es un mediocre. No, perdón, que es un mediocre. No, nada más iba a decir, critica toda la carrera de Kendrick, pero la gente como que piensa que la canción no es muy buena. Ok. Que es un trabajo mediocre, que se nota que está como apresurada. O sea, al revés, el mediocre era él. Ajá, el mediocre era él. Este, y lo que él dice en la canción es que Kendrick se estaba escondiendo detrás de este Metro Booming y de Future. Que mira, lo hiciste en un álbum de ellos, ni siquiera es una canción tuya, son como tus guardaespaldas. Y empieza a juzgar como toda la discografía de Kendrick. Ajá. La cosa aquí es que estuve viendo y como que la gente piensa bien de J. Cole. O sea, dicen que es una persona buena, no sé. Es que se echó para atrás también en el... Es a lo que iba, justamente. Y que entonces, en una de sus presentaciones en un festival que tuvo, él habla sobre este nuevo mixtape que sacó, que les digo, se llamaba My Delete Later. Y yo creo que el título lo puso por una razón. Sí. Y es que él dice que estaba... Estaba orgulloso de ese nuevo trabajo, excepto de una canción. La canción que le había dedicado a Kendrick Lamar. Y literal, el público le dice de que Kendrick Lamar es genial, de que todos... De que Kendrick y así. Como que realmente sí lo respeta. Sí. Y me dio la impresión de que... O sea, él, en su canción, J. Cole, dice, sí, los tres más grandes somos yo, Drake y Kendrick. Y luego Kendrick le dice, no, tú no, nada más yo. Tal vez como que la canción esta nace de un momento de enojo, tal vez. Sí, claro. Pero eso no le quita que él lo respeta como artista. Ajá, que lo admira. Ajá, que lo admira. Entonces, al final de cuentas, él admite esto públicamente. O sea, de que se arrepiente de haber sacado esa canción, que no era buena. Y termina eliminando todo el mixtape. Y dice, hasta aquí. Y fue listo. Ajá, y dijo, ya, hasta aquí. Y qué bueno, porque les digo, para los ataques filosos de Kendrick, yo, o sea, yo igual también diría como, no, perdón, ya, hasta aquí, perdón, ya, ya. Ah, porque justo, el que nos echó para atrás fue Drake. No, pues es que, yo creo que Drake dijo, ya, hasta aquí, ah, basta, ya, tú, pásate con el muro de Berlín. Y entonces, pues, Drake saca la canción Push Ups en abril 2019. Y esta canción es la respuesta a Like That. Y aquí hay un Drake como muy agresivo. Aquí es donde yo te quería decir. Empieza diciéndole, o sea, menciona Future primero antes de llegar a Kendrick. Porque Future es de los colaboradores, ¿no? En esta canción, Like That. Y le dice, yo te di tu primer número uno. De que, shut up, güey, ¿sabes? Y luego, por eso digo, tal vez por eso también puso la foto de Kendrick como, mira, en tus inicios, ¿quién te dio la oportunidad al principio? Yo, me lo debes a mí, ¿no? Por eso, yo pienso que lo hizo así cuando dices que subió esa foto. Puede ser, ¿eh? Entonces ya tienes razón. O sea, porque justo, pues, es lo que le está diciendo. Le dice a Future de que yo, ¿quién te dio tu número uno? Yo. Este. No, ni algo que ella. Porque, honestamente, Drake ha colaborado con muchos artistas. Sí. Y al él ser alguien tan exitoso comercialmente, realmente le ha dado mucha luz a muchos artistas. O sea, no hay que negarlo, aunque tal vez haya gente a la que le caiga mal Drake. Entonces, pues, sí. Él habla sobre Future en este tema. Pero, pues, luego también se va con Kendrick y se burla del tamaño de su zapato. Ah, sí. Se burla del tamaño de su zapato. Se burla de que Kendrick siempre da a entender que este Kendrick siempre ha tenido que seguir las órdenes de su disquera. Porque cuando era muy chico tuvo que firmar un contrato en el cual se rumora que como que Kendrick tiene que dar el 50% de todas sus ganancias. Y que entonces, por eso hace canciones para los Swifties. Que porque así es como él tiene que ganar dinero. Haciendo canciones con Taylor Swift, con Maroon 5, porque tiene que seguir lo que la empresa les dice. Le dice, ¿no? Este, también menciona que Drake piensa que en su influencia o el nivel al que él llega globalmente es mayor que el de Kendrick. Kendrick le dice, tú eres conocido como en Estados Unidos, pero a mí me quieren globalmente. Entonces, también lo ataca de esa manera. Aprovecha también, les digo, aquí menciona a Metro Booming, a The Weeknd, Rick Ross, etc. Y de hecho, en esta canción, si no me equivoco, es la de Push-Ups. Es cuando menciona a Metro Booming y le dice, y tú dedícate a hacer beats. Nada más. Y lo digo porque eso va a ser relevante después. Después, porque le dice a Metro Booming, tú dedícate a hacer beats y ya, bye. Este, y eso lo va a venir después. Pero sí, y termina amenazando a Kendrick y a todos con los que tiene pedos. Y les dice de que hasta aquí la dejen, porque él tiene información que puede sacar de todos. Entonces, que pues ya, por el bien de ellos, que hasta ahí la dejen. Así termina la canción. Con amenazas. Amenazas. Se fue a la yugular, dejo. Y entonces, este, lo que, lo que Drake quería era como una respuesta de Kendrick, ahora sí, ¿no? Y después de esto, ah, espérate, porque quiero, quiero mencionar, Push-Ups se filtra. Ajá. Antes de que sea lanzada oficialmente. Y los fans decían, esto es AI, esto no es real. Este, entonces, ya después, cuando se publica la canción, y ya se hace oficial, que sí es una canción que había hecho Drake, también decide sacar otra canción, que se llama Tailored Made Freestyle. Y como él vio el discurso de que se estaba hablando del AI, pues que dice, pues voy a usar AI en esta canción. Y en esta canción utiliza AI para recrear la voz de Tupac y de Snoop Dogg. Ahora, ¿por qué ellos dos? Bueno, resulta que Tupac, o no sé si dice Tupac, 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 no sé, pero él lee él. Ajá. Este, es un ídolo para Kendrick Lamar. Él lo ha dicho muchas veces y hace tener una canción donde lo, donde lo menciona, que como que tiene una conversación con él y que lo hace mejor persona. Entonces, lo que este Drake hace es usar la voz de Tupac para decirle a Kendrick en la canción de que Drake te está diciendo todas estas cosas, te vas a dejar, vas a contestar. Y así no, usando a su ídolo para decirle eso. ¡Qué fuerte! Sí, entonces le dice, defiéndete de todo lo que te está diciendo Drake y así, ¿no? También utiliza la voz de Snoop Dogg, donde también le menciona lo mismo, de que le vas a responder o te vas a rendir, ya no tienes nada que decir, ¿qué pasó? Este, y la canción que dice Taylor Made Freestyle, esto también es como una manera de Drake molestarlo, diciéndole de que tienes miedo a lanzar tu canción, porque ahorita Taylor Swift está con Tortured Poets, ¿cómo se llama? Tortured Poets Department. Ah, Tortured Poets Department. Ese mero. Y ahorita ella está en todo el top. Sí. Si sacas tu canción, nadie te va a pelar, nadie te va a opacar, y por eso tienes miedo, y por eso no la sacas, y así no, entonces... Es que está difícil competir contra Taylor Swift. La verdad, sí, o sea, estaba súper difícil. Ajá. Entonces, no sé si por eso se estaba esperando este Kendrick a lanzar su canción o algo, pero entonces lo que Drake quería era una respuesta, literal, se lo estaba pidiendo con la voz de Tupac, de Snoop Dogg. Ahora sí los dos, este que ya querían pelear. Yo no sé si es legal eso, porque ya no... Ah, no, 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 lo bajaron. Ajá. Ajá, los que se encargan ahorita de la marca, digamos, imagen, todo lo de Tupac, pues lo quitaron, eso no es legal. Tienes que pedir permiso para poder hacer esas cosas. Y total, de abril, ¿qué les dije? Abril 19, que sale Taylor Made Freestyle, nos pasamos a abril 30, que es cuando sale la canción Euphoria. ¡Sas! Número uno, ¿por qué se llama la canción Euphoria? Bueno, esto es lo que yo vi que la gente estaba especulando, no sé si literalmente está confirmado. Drake es productor ejecutivo... Yo también vi eso. ...de Euphoria. Y ya lo busqué y sí es. Ajá. Este, entonces, dicen, Kendrick le puso Euphoria a la canción para que ahora cuando la gente busque Euphoria, Drake o whatever, ya no te va a salir que él es productor. Sí. Ni nada, te va a salir la canción de Kendrick Lamar que le hizo a él. ¡Sas! Entonces, dije, ¡ay, eso me gusta! Me gusta que se fue de esa manera, se me parece como inteligente. Entonces, fue así y, pues bueno, en esta canción, Kendrick menciona que él ha estado viendo desde lejos todo lo que provocó su canción Like That, ¿no? Con Jacob y con Drake. Este, y que estaba en silencio y que le parece que Drake es inmaduro por cómo ha llevado esta situación. Kendrick dice que él hace música poderosa, que tiene el poder de cambiar el mundo, mientras que Drake solamente hace música para jóvenes inmaduros. También hace referencia a la rara historia que ha tenido Drake con mujeres menores y lo amenaza que prefiere no meterse en eso por ahora. ¡Uy! Pero por ahora. Pero por ahora. Lo acusa de utilizar escritores fantasmas, que ya es un tema que ya mencionamos. Este, también cuestiona mucho como la, ¿cómo decirlo? La raza o la etnia, no sé cómo llamarle, de Drake. Ah, sí. A él, al él ser padre, digo padre, al él ser hijo de un padre blanco. No, al revés. Ah, la madre es blanca. La madre es blanca. Ok, este, él es mixto, ¿no? Ajá. Y entonces, como que Kendrick lucha tanto por alzar de que a toda la cultura negra, y como que a Drake no lo ve así haciendo eso, y luego aparte dice es mixto. También menciona en esta canción, no te queremos escuchar decir la palabra con N. Ajá, la N-word. Que está, sí, muy prohibida en Estados Unidos, y así, ¿no? Entonces, como que no lo ve igual. Sí, yo siento que este fue un golpe muy atinado a algo que le puede doler a Drake. Porque algo que sí he visto a lo largo del tiempo, que se le critica mucho, mucho a Drake, es que está haciendo cosplay, digamos. Y hubo una temporada bien rara, eso lo vi hace tal vez como un año o algo así, que yo dije, qué extraño. En donde Drake estaba fingiendo acentos, o sea, como que estaba en festivales o en conciertos, y estaba haciendo como este acento, que la gente decía que era acento jamaiquino. La verdad, no sé si es atinado decir eso, pero, o sea, están diciendo como que, ¿por qué está fingiendo? O sea, ¿por qué está haciendo como cosplay? Y justo creo que, pues, al final del día, Drake, pues, viene de qué, de Canadá, y así. Entonces, como que, siento que sí estaba buscando demostrar, pero justo al inicio, de manera muy desatinada. Porque sí quedaba como cosplay, o sea, está fingiendo acento, y así es de, ¿cómo? Sí, sí, sí. Entonces, sí creo que eso ha de ser algo que le pesa a Drake, y es algo que, pues, justo... O sea, porque al final del día también ha habido acusaciones de que Drake incluso se operó la nariz, para tener como rasgos más tradicionalmente negros, ¿sabes? Entonces, la gente, digo, es un rumor. Sí, sí, sí. Porque eso también lo vi mucho mencionado en X. Entonces, la gente comenta eso de que Drake, pues, justo como que quiere, ¿sabes? O sea, pero termina quedando deshonesto, como un cosplay. Entonces, siento que ese fue un golpe duro, probablemente, si es cierto, esto de que a lo largo del tiempo, él como que quiere y no lo logra, ¿sabes? Claro. Sí, es cierto. Este, y, pues, bueno, en la canción le dice... Aquí es donde él dice que odia cómo camina, que odia cómo habla, que odia cómo trata a las mujeres. Dice, también le menciona que es un padre sin valores. Este, y termina diciéndole, te advierto que no digas nada más y que lo dejes ahí, porque las cosas pueden salir peor. Eso es de las últimas partes del verso y termina la canción diciendo, ya no te queremos escuchar decir la palabra con él. Así termina la canción. Y después, ahora hay otra canción, que es Six Sixteen in L.A., que sale en mayo 3. Es otra canción que saca Kendrick hacia Drake. Lo interesante aquí es que, bueno, como sabemos, este, Drake le mencionó el tema de los Swifties, de Taylor Swift. ¿Y qué hace Drake, digo, qué hace Kendrick en esta canción? Esta canción es producida por Sunwave y Jack Antonoff. Jack Antonoff, productor de todo Tortured Poets Department. Y de todo, hasta lleva trabajando ya rato con Taylor. Es cierto, desde Reputation, creo. No recuerdo bien, pero ya lleva rato que ya están trabajando. Sí, ya tiene mucho tiempo trabajando juntos. Entonces, pues sí, Jack Antonoff. Me sorprendió. Es más, cuando vi esto, dije, tengo que escuchar la canción ya, porque quería escuchar la producción, ¿sabes? Porque no me hubiera esperado que le hubiera producido una canción de Kendrick. Wow, es listo. Ajá, es muy listo. Entonces, saca una canción así. Comienza haciendo referencia a la canción Survival del álbum Scorpion de Drake, en la que cuenta esta historia en la que, según él, él pierde la vida gracias a la violencia, o por culpa de la violencia en las calles. Y Kendrick como que pone en duda esta historia. O sea, ah. Dice, tú no viviste esa violencia en las calles. ¿Cuál violencia? Y es justamente como que siempre pone en duda este, estas raíces que Drake como que ha tratado de, no, si yo soy negro y nací en las calles. Y entonces como, no es cierto, amigo. Y así, ¿no? Entonces, bueno, empieza poniendo en duda todo esto. Menciona también que él es parte de una familia donde el amor va sobre todo, a diferencia de Drake, que él pone la fama y el dinero sobre todas las cosas, y que esto le ha creado muchos enemigos hasta en su mismo equipo. O sea, que hay gente que hasta trabaja con él que no lo aguantan, según esto, según dice Kendrick. Y menciona que Drake se compara con Michael Jackson. Ah, porque se ha comparado con Michael Jackson, híjoles, ¿fue en una de estas canciones o fue antes? Ya ahorita, no sé, pero lo ha dicho, que él está a punto de romper como el récord de ventas de Michael Jackson, y que él está a su nivel. Y entonces, este Kendrick le dice de que, pues fuera de los números, nunca te vas a poder acercar a la leyenda que es Michael Jackson, y lo que hizo para la industria, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las cosas que dicen en esta canción. Y luego, ese mismo día, yo no sé cómo le hacen para hacer estas cosas. No, no sé. O sea, porque Drake sacó, bueno, dos canciones juntas, pero una ya se filtró antes. Entonces, no fue como que las hizo al instante, pero ese mismo día que este Kendrick saca esta canción, 616 in LA, luego Drake sale con Family Matters, el mismo día. Entonces, mayo 3, o sea, hace un poquito. Acaba de salir, fue cuando Reni nos habló. Ajá. O cuando dijo, tienen que ver que está pasando. Tienen que hablar de todo esto. Es que, oye, ya que empiezan a sacar el mismo día de que, canciones, porque esto, ¿qué es? Mayo 3. Este día salieron tres canciones. O sea, yo no sé si a lo mejor ya lo estaban preparando, y luego ven qué dijo el otro, y luego nada más incorporaron una que otra cosa ahí. Claro, claro. Pues ya es algo que ya llevaban. Yo pensé lo mismo, dije, obviamente ya estaban trabajando en la canción. Ajá. Y dices, ah, que acaba de sacar. Ah, vámonos. Y la sacan. Pero también digo, wow, qué rápidos. No, súper. Entonces, bueno, Family Matters, una canción de Drake, ahora hacia Kendrick, donde se burla de que Kendrick siempre rapea como si fuera un activista. Habla, ahora él pone en cuestión aquí a Kendrick, porque dice, pues, tu prometida, Whitney Alford, tiene la piel, pues, mixta, es color mixta, no es negra como tal, así, ¿saben? Este, y lo cuestiona porque dice, pues, ¿por qué andas con ella? Si según tú siempre quieres poner la cultura de los negros en alto, pero cuando sales con mujeres no es así. Sas. Entonces, entonces lo cuestiona de esa manera, también menciona que Kendrick le ha sido infiel varias veces a su prometida, lo cual tengo entendido, Kendrick ha hablado de esto en su música, entonces no es como que algo, wow, la cosa aquí es que ahora pone él en duda que uno de los hijos de Kendrick realmente sea su hijo, y le dice que podría ser de su amigo Dave. Su mejor amigo. Su mejor amigo. Ahora que insinuando a que ahora su prometida es la que le ha sido infiel, y que ya ni su hijo es su hijo, realmente. Entonces, golpe bajo. En la canción también se burla constantemente, o en muchas ocasiones, de la altura de Kendrick Lamar, esto yo sí me lo tomé personal, porque miro lo mismo que Kendrick Lamar. No puede ser. ¿Cómo se atreve el maldito? Siempre el disrespect a nosotros los chaparros. Yo miro lo mismo. Miro, uno sesenta y cinco igual que Kendrick Lamar. Entonces, pues sí. También llega un punto en donde empieza a repetir cada vez que él puede la palabra con N. Obviamente también para molestar a Kendrick, porque Kendrick le dijo, ya no te queremos escuchar diciéndola. Y termina otra vez con la comparación a Michael Jackson, pero esta vez lo cambia y dice, tal vez tú te pareces más a Michael Jackson, porque tú has hecho música para música pop para oyentes blancos. O sea, las colaboraciones, ¿verdad? Con Marlowe Five, con Taylor Swift y así. Y luego también menciona y lo acusa a Kendrick, esto no, según yo no está confirmado, que ha golpeado también a su mujer. Sí. Entonces, según yo, esto nunca ha sido confirmado, nunca se había tenido tampoco el rumor de que Kendrick haya hecho con su, con su prometida esto, pero eso es también algo que, de lo que lo acusa a Drake. ¡Sas! Kendrick no se iba a quedar callado. Ah, no, es que es lo que te digo. Y luego ese mismo día, sale la canción, Meet the Grams. Ahora esta canción es de Kendrick hacia Drake. Esta canción dijo, te metiste con mi familia, ahora yo me meto con la tuya. ¡Ay, Dios! Y esta es una canción que está escrita así como, cartas para cada uno de los integrantes de la familia. Pero hasta como que se escucha como de miedo, no sé, o sea. Sí, tiene esta onda así medio creepy, acá curiosona. Esta canción empieza dirigida hacia su hijo, hacia el hijo de Drake, Adonis, y él menciona a este Kendrick que siente mucha lástima porque el niño se ha criado por un mal padre, y de todo corazón espera que eso no arruine su vida más adelante. De hecho, Kendrick hasta le dice que se ofrece a ser un mentor para él, porque su papá nunca le va a enseñar nada valioso. Le dice que no sé, literalmente le dice, no seas nada de lo que tu papá ha hecho. Tu papá literalmente le dice, no vale madre. Basura. Así es. Entonces también le menciona que Drake se sentía avergonzado de la mamá de Adonis, y que por eso lo escondió por varios años, y que mantuvo en secreto a su hijo por pena lo que la gente pensara, porque a lo que tengo entendido, tal vez tú tengas el contexto, tengo entendido que este hijo es con una trabajadora de la industria para adultos del cine. Ah, no sabía. Entonces como que a Drake le daba pena o le daba vergüenza que la gente supiera esto, y por un tiempo tuvo oculto esta situación. Sí sabía que tenía oculto lo del hijo, eso sí sé, pero no sabía quién era la mamá. Según yo, según mis fuentes, eso fue lo que vi, y entonces por eso lo mantuvo en secreto por un buen tiempo. Entonces, bueno, después de esto se dirige. Yo creo que te dieron eso, o sea, que alguien más llegue y te empiece a decir como todo eso, o sea, desde la perspectiva de Adonis. Sí, 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 sí. Y luego, después de esto se dirige a los papás, empieza con la mamá, y le recalca como que no ignore la forma en la que él trata a las mujeres. Otra vez, es un tema que ya había mencionado antes, de que no le gusta cómo trata a las mujeres. También habla con su padre, y lo culpa por permitir que su hijo se convirtiera en el asco de persona que es, que dice que Drake es un enfermo que debería estar en la cárcel, junto con otros pervertidos. ¡Sas! Traca. Este, cuestiona su actitud ante las mujeres, porque, y esto como que se lo menciona a la mamá, que él hipersexualiza a las mujeres, y que permite que delincuentes trabajen en el estudio con él. Que hay una red de trata. Sí, sí, así. Lo voy a dejar así. Este, muy peligrosa, y que cualquier mujer que escuche la música de Drake debería de planteárselo dos veces, porque es cuestión de tiempo para que la policía lo agarre. Y así, ¡Sas! Este, también dice que mantengan lejos a su familia y que protejan a sus hijos, porque él es un pervertido, que en sus palabras no merece estar vivo. Y luego después de esto, ahora la canción va dirigida hacia Drake. No, perdóname, estoy equivocado. Eh, antes de llegar a Drake, va hacia una hija. Ah. Desconocida. Escondida. Que nadie sabe la existencia de esta niña, y él menciona que es una hija que Drake está escondiendo, y que él insinúa que su papá la abandonó. Este, entonces también sale esta nueva acusación a Drake. Yo es lo que vi, que te dije que no sé cómo Drake postea como si nada, porque luego vi que estaba posteando, creo que fue en una Insta Story. Sí. Bueno, pues sí en sus redes de que, jaja, ¿alguien sabe dónde está esta supuesta hija? Sí. Y la gente de, te acusó de ser un enfermo pervertido, criminal, y tú respondes, sí, pues hija no tengo. O sea, ¿puede qué? No, y aparte la gente también estaba, eso no fue lo más grave que dijo en la canción. ¿Qué? Y está así, ¿qué onda con todo lo demás? ¿Lo demás si es verdad o qué onda? Justo, fue todo lo que tú la gente dijo de que, ¿por qué respondió eso? O sea, fue de que lo peor no fue eso. O sea, y él de que, pues yo no tengo hija, ¿de qué? Sí, total, o sea, mal, mal Drake. Ya la última parte de la canción, ahora sí, va dirigida a Drake, y le, le dice que vaya a terapia para corregir todos sus pecados y todo lo malo que ha hecho. De alguna manera medio empatiza con él, y le dice que no lo culpa porque no es su culpa haber llegado a como está ahorita, pero ya está en un punto en el que es inevitable regresar de en el estado en el que está Drake. Ya, o sea, que es imposible. Sí, es imposible. ¿Qué dije yo? Inevitable. Inevitable, imposible regresar. Y también pues menciona lo que ya hemos dicho en otras canciones, que es alguien que miente sobre su familia para proteger su reputación, y dice que eso es algo imperdonable. ¡Sas! Entonces, esa es, según yo, la última canción que Kendrick saca. Sí. Después de esto, ahora sí me quiero regresar a cuando les comenté que este Drake le dijo a, ¿cómo se llama? ¿El productor? Aquí lo tengo, pero. Moon Booming. Ajá. Metro Booming, perdón. A Metro Booming le dijo en una de las canciones de que tú ponte a hacer tus beats, güey. Y entonces, ¿qué es lo que hace Metro Booming? Pues hace un beat, un beat llamado BBL Drizzy. A Drake se le conoce como Drizzy, y aparte, no sé si ustedes sabían esto, esto es de lo poco que yo sabía de Drake. Yo también es cierto, ahora que lo mencionas, yo ya había escuchado eso también. Yo ya tiene mucho tiempo, no sé por qué, que está este rumor, y según esto hay fotos donde hasta se alcanza a ver la cicatriz, yo vi la foto, no encontré la cicatriz, pero la gente dice que Drake se sometió a una cirugía para hacerse un BBL. ¿Qué es esto? Es que te levantan pues las pompis, así en términos como muy resumidos. Te levantan las pompis. Es lo que también siempre comentaban, que se habían hecho las Kardashian. Ok, sí. Para tener como el trasero grande. El trasero así grande. Entonces, ya tiene tiempo que lo acusan de esto, y entonces Metro Booming dijo, vámonos, BBL Drizzy hizo este beat, y la cosa es que él está pidiéndole a la gente, usen el beat, hagan sus mejores raps en contra de Drake, y yo al ganador le voy a dar 10 mil dólares, y aparte le voy a regalar un beat, que yo voy a hacer. Entonces, la gente ahorita está tratando de hacer el beat para ganarse este gran premio, y hasta donde yo sé, esta es la última actualización que tengo de este chisme. Después de todo esto, les traemos otra canción que sale ahora la respuesta de Drake ante la última canción de Kendrick Lamar. Esta canción se llama The Heart Part 6, o El Corazón Parte 6, y esto, ¿por qué lo hace? Así como ya les habíamos comentado que este Kendrick tiene una canción, The Heart Part 4, y usualmente usa este formato cuando va a iniciar un nuevo, una nueva era, por así decirlo, pues ahora dijo, yo voy a tomar eso. Se lo quitó. Y yo lo voy a hacer, The Heart Part 6. En esta canción, él menciona el tema de la mencionada hija abandonada por Drake, y él dice, esta historia nosotros la plantamos, y tú caíste. Te llegaron a ti con ese dato, pero es falso, eso no existe. Ahora, no sabemos si es verdad, ¿verdad? Esto es lo que Drake dice. Pero tú caíste. Supuestamente. Ajá. Y entonces tú caíste y lo pusiste en tu canción, pero por eso nunca ha habido pruebas de eso, porque no es verdad. Uf. Entonces, está ese tema. Y luego, también aquí, esto lo estoy leyendo en hotnewhiphop.com. Muy bien. Aquí saben todo de hip hop. También, aquí es donde saca el tema de Millie Bobby Brown, que mucha gente lo ha cuestionado, porque algunos fans en un tiempo se les hacía extraña la relación que tenía Drake con Millie Bobby Brown cuando ella estaba pues recién emergiendo como una celebridad, ¿no? Sí, Millie tenía como 13, 14 años. Sí. Entonces, lo curioso aquí es que Drake menciona a Millie Bobby Brown en la canción, pero Millie Bobby Brown nunca había sido mencionada por Kendrick. Ajá. Entonces, la gente se está cuestionando de qué estás hablando, si nadie había hablado de Millie Bobby Brown, ¿por qué la sacaste al tema? Sí, o sea, ese nadie lo había mencionado, tú solito la mencionaste. Yo lo que he visto también de la respuesta es justo lo que se le critica a él, de que él dice que él es demasiado famoso como para que no sea verdad. O sea, en las lyrics, él estaba diciendo que el Drake es tan grande que ya hubiera salido esto a la luz. Eso es cierto. Y dijo algo así como que es demasiado famoso como para que esto no se supiera ya y que si él fuera un criminal estaría en la cárcel. Y la gente está diciendo que eso es ridículo. O sea, sacaron una lista en ex de personas famosísimas como Harvey Weinstein y así, que cuánto tiempo estuvieron así y nunca fueron a la cárcel. Claro. Y es de que la gente está de, dude, ¿qué? O sea, una persona estaba de qué diciendo de, ah, sí, pues si es que hay una frase en inglés que dice que que mentiroso, mentiroso, se te quemen los pantalones. Sí. Entonces que la persona dice que pues si soy tan mentiroso, ¿por qué mis pantalones nos están quemando? O sea, la gente lo está ridiculizando de que, dude, obviamente, pues cuánta gente no es un criminal y pues no se sabe porque pues tiene los conectos, el dinero y así, pues para cubrir sus crímenes, ¿verdad? Si esto fuera real, porque todo supuesto y no queremos que nadie no se mande. Sí. Este, pero, ojá, entonces la gente está diciendo que esa respuesta no, no es una, no es un buen escudo porque pues no, no dice nada, ¿verdad? Y todo el mundo lo está ridiculizando por eso. Sí, no, entonces, pues la verdad, esta canción sentí que no ayudó en nada porque lo de Emily Brown empeoró la situación para él. O sea, la gente ya se está cuestionando, ¿por qué la sacaste de ella el tema? O sea, está ese tema. Al final de la canción termina con que él dice que ya planea retirarse de este conflicto. Y más, o sea, combina bien con todas estas afirmaciones de que él incitó a Kendrick a decir una mentira con lo de, con lo de su hija que realmente no hay evidencia porque no es real. Entonces, realmente eso es lo que trata esta canción y al final termina con que él hasta aquí llegó en este conflicto. Pues bueno, y hasta aquí, hasta donde estamos en este momento grabando este video, es lo que hay. Sí. De momento. Sí, quiero decir nada más que como que, que quiero aclarar que cuando menciono esto de la mentira, como que Drake lo ve como una victoria. Sí. De que, ajá, te hice mentir en tu canción y para él esto es como una victoria y por eso dice, ya, hasta aquí me quedo yo. Se acaba el conflicto. Ajá. Pero la verdad es que las canciones mencionaron tantas cosas problemáticas, sobre todo de Drake. No digo que Kendrick no, pero también de, de Drake, que no es algo que, ah, hacer el conflicto, hasta aquí quedó. Pues realmente no. Sí, o sea, yo no creo que Kendrick no vaya a contestar. Ajá. Y también siento que veo a la audiencia, porque les digo, me puse a checar en EX y así a ver cómo, qué era lo que la gente estaba pensando. Y sí quedaron un poco satisfechos con esta respuesta, la verdad. Y especialmente porque Drake tiene muchísimos fans. Sí. Entonces la gente justo estaba esperando pues un golpe mejor y no tanto una, una regresada, sino esperaban una respuesta que se defendiera mejor. Sí. Entonces ahorita la gente está muy decepcionada con esta respuesta y la encontraban pues bastante ridícula. Así que como que la audiencia ahorita está de, uff, entonces qué? O sea, qué va a pasar? Yo no creo que Kendrick lo vaya a dejar ahí. Yo sí creo que va a haber una respuesta más o varias. No sé, pero yo no siento justo que aquí vaya a quedar y que Drake diga y fin. Y que Kendrick diga así. No, y aparte yo no sé, pero por estas suposiciones que se crearon después de todas las acusaciones de Kendrick. Que no esto puede llegar también como hasta la policía y todo eso, investigar a Drake de que oye, por todas estas cosas que se están diciendo. Uy, la verdad no sé. O sea, yo esperaría que sí, porque estaba viendo que en la historia de del rap, cuando se hacen este tipo de de diss tracks, muchas veces se les acusa de los raperos de de situaciones así muy pues ilegales y hasta la policía se ha llegado a involucrar. Ah, en serio? Sí, entonces. Quién sabe qué va a pasar ahorita, pero pues si la gente ahorita está inconforme con la última canción de Drake hasta ahorita, verdad? No sabemos cómo se va a desarrollar la historia. Probablemente Kendrick saque algo nuevo, como dices tú. Porque es que además casi diario hay algo nuevo. Entonces hasta ahorita ahí vamos. Sí. Y esto es lo que está pasando el antes y el ahora, pero desconocemos el futuro. Desconocemos el futuro. Pero sí, pero sí. Entonces, o sea, la verdad es que está súper complicado. Yo no sé. Yo creo que siento que Kendrick y Drake nunca se van a llevar bien. Sí, no. No, ya después de esto, lo dudo. Siento que realmente nunca se van a llevar bien. Te digo, sé que Drake tiene muchos problemas con gente de la industria y sé que también, por ejemplo, tiene varios fandoms en contra, porque por ejemplo, sé que los Swifties, bueno, muchos Swifties no lo tienen como en buena estima, porque pues originó como este problema de cuando Taylor tenía muchas canciones en el top. Ah. Y que luego Drake puso de que miren, estamos en el top y que quitó a la Taylor. Sí. Y la gente está como, ah, entonces. O sea, porque Taylor sí estaba en el top. Ajá, claro. Él no alcanzó a llenar todo el top con sus canciones. Creo que fueron nueve. Sí. Y la décima quedó Taylor. Sí. Y él la, la, sí. Sí. Entonces, pues no les pareció bien eso. Así que les digo, sé que Drake. No, y más ahora que él dijo, ah, sí, Kentrick hace canciones y para los Swifties, como haciendo los menos. Sí. No, todavía con más razón. Entonces, pues, a ver la verdad que sucede. Sí, creo que está muy fuerte todo y siento que mi, mi respuesta sería nada más llegar un día de perdón a todos. Perdón por insistir y ya, yo no podría aguantar. O sea, yo no, no. Si de por sí el conflicto así normal en el día, día a día me da miedo. Quejarme en una tienda me da miedo. O sea, hubo una vez que me cobraron dos veces algo en una farmacia porque no quise reclamar que ya me habían cobrado en la tarjeta y no salió el comprobante. Me pasó lo mismo una vez. Es que es muy difícil. Me acuerdo, me acuerdo, fue en Nueva York cuando estaba comprando una pizza y Renata estaba al lado mío y el tipo me dice, no me has pagado. Y yo le digo, según yo ya te di el billete. Y él no. Y Renata estaba al lado y ya vio y ya, sí te lo dio. Gracias a que Renata estaba ahí, o sea, yo me hubiera callado. Y al final de cuentas tuvimos que ceder porque el tipo no aceptó que yo le había dado el billete. Pero Renata como que me apoyó y se pone ahí de que no es cierto, ya te lo dimos y no sé qué, bla, bla, bla. Al final de cuentas se lo tuvimos que pagar, pero yo me hubiera callado y hubiera sido, está bien. Aquí está el billete. Sí, fíjate que a mí lo que me pasó en lo de la farmacia fue que yo fui, la verdad no me acuerdo, yo pagué algo o compré algo, pero sí se cobró, me salió la notificación en el teléfono y toda la cosa, pero estaba fallando la máquina, entonces no sacó como el recibo. Y el chico, no recuerdo si era nuevo o algo así, pero estaba que no, 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 es que si no sale el recibo, no se pagó, yo no, sí se pagó. Y luego mandó traer a su jefa y la jefa estaba bien enojada y está diciendo que yo los quería estafar y yo estaba de que no, o sea, yo de verdad sí pagué. Y ella estaba de que no y me dijo de que le voy a sacar copia de tu identificación, acepté eso y me lo volvió a cobrar y lo apagué dos veces. Pero si tú tenías ahí como hasta la prueba. No sé, o sea, me bloqueé, me bloqueé, o sea, hay muchas veces que no sé por qué, nada más digo cómo está bien ya, ya lo pago otra vez, ya, porque la señora me estaba gritando mucho, o sea, y como me estaba acusando de que quererles robar y que él iba a faltar dinero en la caja, yo debía haber dicho de que, pero es que por qué va a faltar en la caja si esto fue por transacción de tarjeta, o sea, que tú me lo vas a tener que pagar y me vas a meter en problemas a mí y a él y yo de, tú sabes qué, dije, lo vuelvo a pagar, ya, prefiero volverlo a pagar y acepté que le sacaran copia de mi identificación y toda la cosa. ¿En serio? Ajá, ¿qué? Porque si había algún problema me iban a llamar y a buscar y yo de, está bien. Entonces, o sea, imagínense, ¿qué le llevamos todos dispuestos a pagar doble lo que ya habíamos pagado? O sea, no estaríamos en los mundos de los districts, no, no podríamos vivir, yo ya me hubiera disculpad, hecho, perdón por toda la vida. Ni siquiera hubiera llegado a ver una diss track de nosotros. Sí, es cierto. O sea, yo sería de que, perdón, ya. O sea, y además somos bien, tipo el pleaser, tú y yo. Sí. Entonces sería como, pero ¿por qué no te caigo bien? ¿Qué puede ser? ¿Por qué te caigo bien? ¿Por qué le caigo mal? Perdón. Entonces sí, o sea, la verdad siento que esto requiere muchísimas agallas y pantalones para todos los involucrados, pero pues sí, o sea, honestamente no tengo opinión, no tenía como, o sea, nada personal para ninguna de las dos partes, ni tampoco era. Entonces, estamos atentos de presentar esto, pues tal cual como encontramos la info. La info es nueva para nosotros y se las trajimos nada más. Ajá, por si acaso ustedes querían una versión resumidísima y simplificada del, chisme. Y hasta aquí, pero, pero queremos saber ustedes cómo se sienten al respecto, queremos saber ustedes qué opinan y si tienen más info o hay alguna actualización, pues porfis nos pueden decir, porque pues ustedes muchas veces son los que llegan a decir de que, oigan, esto nuevo está pasando, hablen de esto. Igual también los invitamos a que se unan a nuestro canal de difusión, que es en el Instagram de Jera. ¿Cuál es tu Instagram, Jera? Es Jera Aver con doble A. Y mi Instagram es soy Raiza Rebeles. Rebeles. Queremos esta vez mandar dos saludos. Uno a nuestro amigo Héctor de la Garza. Héctor. Queremos hacerle una invitación pública al podcast, porque sabemos que lo escucha, entonces si un día estás por acá o lo aceptas hacer a distancia, pues te queremos invitar públicamente. Y el otro saludo va para nuestro amigo Alex Brown, que siempre nos escucha, te queremos mucho. Y así, y gracias a todos los que nos escuchan, este, la verdad los valoramos muchísimo, los queremos muchísimo. Y también Neblina les manda saludos. Neblina es la que más manda saludos, porque ella es la verdadera imagen y dueña. Es la productora ejecutiva. Ella por eso está aquí, mueve la cámara y dice, esta es la mejor imagen. Es la toma. La pared. ¿Dónde no salen? Que no se vean. Arruinan la toma. Eso dice Neblina. Pero bueno, hasta aquí por lo pronto. Esperamos que les haya gustado. Por favor, denos un like y suscríbanse. Hace una gran diferencia para nosotros. Nos siguen en redes, están aquí abajo en la descripción. O bueno, ya les dijimos nuestro Instagram, para quienes solamente nos escuchan. Y pues nada, esto ya es todo. Y nos vemos en el siguiente episodio de El Popcast. Bye.